Como saben, también tuvimos de invitados especiales una plática de la Embajada Rusia. Tuvimos una semana especial de Rusia en el Colegio de Veracruz. Estamos en pláticas para que también se pueda traer al embajador de Canadá y a su personal. Ya están en pláticas y esperemos que muy pronto darles la sorpresa de tener una semana de Canadá aquí en el Colegio de Veracruz. Desde la administración del actual rector del doctor Mario Raúl Mijares Sánchez, si algo ha caracterizado al Colegio de Veracruz justamente es el desarrollo, la realización de estos foros políticos que vemos muy constantemente, ¿no? Sí, así es. En estos foros se tocan diferentes temas, diferentes materias. Estamos ahorita tocando el tema de las relaciones internacionales, puesto que una licenciatura y la maestría es en relaciones internacionales. Es por ello que queremos destacar para que sepa también el público en general que el Colegio de Veracruz tiene esta licenciatura, que no la tiene, no la hay en el Estado de Veracruz. Somos una escuela que la tenemos y estamos preocupándonos por hablar de varios temas, entre ellos también tener invitados especiales como de la Embajada de Rusia. Ya tuvimos también el enlace de Estados Unidos donde se trató el Telecán. Y ahora esperamos contar también con el tema de Canadá, igual con los invitados especiales desde la Embajada de Canadá. Y esperamos que después se pueda también lograr un último foro con la Embajada de China en México. Muy importante que estos foros cuenten con la participación de jóvenes. Así es. Desde la administración del rector AL ha preocupado que también los jóvenes se involucren y también experimenten estos foros para que ellos tengan esta experiencia y el conocimiento necesario para que después ellos se puedan desenvolver en el ámbito laboral. Estos foros van a continuar a lo largo de este 2022. Así es. Todos los sábados a las 12 del día estamos en vivo en las redes sociales y además los invito nuevamente a que asistan. Si a ustedes les interesa el tema, ustedes pueden asistir directamente en el Colegio de Veracruz. La entrada es libre y cuidamos todas las medidas de sanidad. La entrada es libre y cuidamos todas las medidas de sanidad.